Le agradecemos el que nos tome la llamada Jesús Fandillo de Armas, Secretario General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Un saludo para ti y para tu auditorio. Te agradezco mucho, Jesús Fandillo. Yo pidiendo apoyo para la educación aquí en la Ciudad de México, porque con eso de que tienen tomadas las instalaciones de algunos centros o campus de la universidad, platícanos cómo va esta situación y cómo se ha venido desarrollando, qué es lo que se espera. Sí, bueno, Eduardo. Mira, te platico. En este momento han sido tomadas tres instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por un grupo de inconformes, producto de un proceso electoral para la renovación del Consejo Universitario. Bueno, nosotros desde el pasado viernes hemos estado insistiendo en la vía del diálogo, hemos hecho un llamado a este grupo de inconformes a sentarnos, a escuchar sus quejas, a entablar un diálogo que permita el buen funcionamiento de la universidad y que no se afecten a estudiantes que con el sano interés de superarse están asistiendo a la universidad. Hoy por hoy hay alrededor de unos ocho mil estudiantes afectados por este cierre de planteles. Más o menos nos comentaban que el cálculo de los últimos dos planteles es sobre nueve mil novecientos estudiantes que se han quedado sin clases. ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué siempre se cae en esa situación? Por ejemplo, miembros del Consejo Universitario se sienten inconformes o aceptan las reglas del juego y a la hora que se termina el mismo, pues no aceptan cuando pierden. ¿Qué habría que hacer aquí, señor secretario? Mire, yo creo que es un problema que pasa un poco también por un problema de desinformación de los procesos legales, de desconocimiento de las vías y los causas donde se deben desahogar los problemas. O sea, estos inconformes, por ejemplo, están culpando a la rectora de este conflicto y desconocen completamente, yo no sé si es un desconocimiento legítimo o es fingido, pero desconocen que es el Consejo Electoral, que son consejeros, está integrado o estuvo integrado por consejeros del anterior Consejo Universitario, los que califican la elección no es la rectora, la rectora es simplemente un miembro más del Consejo Universitario de manera paritaria con todos los demás consejeros, no tiene voto de calidad, no tiene absolutamente nada más que el resto de los otros 60 consejeros universitarios. Entonces, parte de sus reclamos parten de que la rectora resuelva el conflicto cuando corresponde a la instancia del Consejo Universitario resolver ese conflicto. Entonces, ahí andamos un poco como que trabados con una serie de compañeros que asumen posiciones un poco duras y se han negado una y otra y otra vez al diálogo. Nosotros estamos insistiendo, 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 porque consideramos que en una universidad, una universidad debe ser la catedral de conocimiento y la catedral del intercambio de ideas, y ahí en ese terreno es donde se deben dirimir las diferencias, no es en el cierre de planteles afectando a terceros como nosotros estimamos que se deben resolver los problemas que surjan al interior de la universidad. Pues bien, así las cosas, desafortunadamente son reflejos de lo que sucede a nivel nacional y lo vemos también en las universidades donde se sujetan a un proceso y a la hora de la hora, si no resultan vencedores, pues quieren, como dicen, si no agandallan, apañan, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, doctor Jesús Fandiño de Armas, secretario general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el que nos informes y le daremos seguimiento a este conflicto para ver cómo se resuelve, ¿no? Sí, muchísimas gracias, doctor. Nosotros estamos, pues, con toda la energía y con todo el convencimiento de que lo vamos a resolver porque somos una entidad autónoma y uno de los preceptos es que las entidades autónomas deben resolver, deben ser capaces de resolver los conflictos a su interior. Y además por las instituciones, ¿no? Así es. Bien, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, un saludo. Gracias.